Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa ¿Quién te puede negar un beso para dar? Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez a la vida Mírame a los ojos vas a comprender que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Y ahí te va mi amor Los elegantes tejeres Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Amo tu sonrisa y tu forma de ser Amo tu sonrisa y tu forma de ser